¡Hola, soy Bebé Tiburón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Arnaldo! ¡Hoy es un día muy especial porque cumple nuestro amigo! ¡Toda la familia Baby Char te manda un abrazo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Arnaldo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tú! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Que los sigan muy bien! ¡Han el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Esto! ¡Estoy muy bien! ¡Todos con las palmas! Que nos pongas feliz, que nos vuelva a cumplir Que nos diga tu viento, aunque el año es mi Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz